Nada, muchas gracias. Un placer haber conseguido esta reunión. Buenos días a los que estáis allí en YouTube y a los que estáis allí en España. Y nada, como decía, un placer haber tenido que estar aquí con vosotros, como comentamos. Bueno, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, bien. Es que oigo voces, no sé si se acopla mi ordenador o no. Como decía, el motivo de esta reunión es que teníais interés en poder tener una pequeña sesión de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo se calcula? ¿Qué consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Además, en nuestra fundación, tenemos... Perdonad, ¿os podréis quitar el micrófono ahí en la fundación? Porque se le oye un poco mal a la tecnología de desarrollo. Gracias, Paco. Yo ahora se oye bien. Yo me lo quito también. Vale. Si os parece, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis ir interrumpiendo a lo largo de la sesión. Levantáis la mano y así silencio yo y no nos acoplamos, ¿vale? De sonido. Nada, como decía, el motivo de esta reunión de hoy es hablar de todo lo que es la huella de carbono y presentaros una herramienta que ofrecemos aquí desde la Fundación Ecología y Desarrollo para el cálculo de huella de carbono de entidades, ya sean de empresas o del sector público. Bueno, mi nombre, aunque veis aquí que pone Fundación Ecología y Desarrollo, soy John Moreno. Soy responsable de la Comunidad por el Clima en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo. Y hoy, pues bueno, vamos a ver en estas dos horas que tenemos disponibles, vamos a ver un poco todo este tema, ¿vale? Disculparéis que, bueno, dado el retraso, yo no tendría problema en poder alargar un poco más la sesión, pero hay otro compañero que necesita conectarse también a través de esta cuenta de Zoom y a las cinco puntuales tendríamos que finalizar, ¿vale? A las cinco horas españolas tenemos una hora cuarenta y cinco por delante. Nosotros a las cinco tenemos una reunión aquí presencial, así que antes de las cinco tenemos que contactar. Perfecto, muy bien, pues quedamos así entonces, si os parece. Vale. No sé si queréis hacer alguna otra introducción desde la Fundación Iris, que es con los organizadores de esta jornada y, pues bueno, si queréis un poco presentar el contexto de la reunión de hoy y si no, pues bueno, daría ya inicio a la presentación. Bueno, gracias, John. Una vez más, pedir disculpas por el retraso. Bueno, ya saben que en el transcurso de la hora y un poco que tenemos, el resto del equipo se va a ir incorporando. A mí se me olvidó decirles que en el recorrido que hice recientemente allá en España, pues cuando nos reunimos con la Fundación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz o de Paz, pues nos invitamos a formar parte de esta capacitación y, por supuesto, estuvieron entusiasmados. Ya acá están, pues se conectaron primero que nosotros. Y es una organización con la que tenemos ya relaciones de trabajo formalizadas en un convenio de cooperación y por eso nos pareció importante, bueno, invitar a nuestros aliados, dado que ustedes nos dieron la posibilidad de abrir la convocatoria. Nada, vamos a, creo que podemos ahorrar el tiempo de las presentaciones, si lo consideran así, para aprovechar más el tiempo de todo el contenido. Ya Paco y su equipo saben que de las conversaciones que hemos tenido con el CODES, de la intención incluso de también materializar un convenio de cooperación entre el CODES y la Fundación IRIS para seguir trabajando de conjunto todos los aliados que nos estamos uniendo en temas de enfrentamiento al cambio climático y, bueno, donde el cálculo de la huella de carbono está constituyendo un indicador fundamental para todas las iniciativas que presentamos y construimos. Adelante, entonces, no sé si el resto del equipo aquí quiere decir. Entonces, adelante. Muy bien, muchas gracias, Tania. Muy bien, muchas gracias, Tania. Si os parece, pues eso, silenciamos, así, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Tania, por la presentación de dónde viene el origen de todo esto y ya sin más, como decimos, os comparto pantalla y así podemos iniciar ya con la presentación. Vale, ¿me confirmáis, por favor, que se ve correctamente la pantalla? Sí, sí, perfecto. Bueno, antes de nada, para los que no nos conozcáis, una breve presentación de lo que es la Fundación Ecología y Desarrollo, CODES. Es una organización privada sin ánimo de lucro, estamos localizados en España, concretamente en la ciudad de Zaragoza y venimos trabajando desde hace más de 30 años para buscar cómplices, tanto en la ciudadanía como en las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y la administración pública, para acompañarles en esa transición y acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, inclusiva, responsable y circular. Todo ello, pues a través de la innovación y la creación de puentes y alianzas, como podemos ver hoy con la Fundación ERIS. La jornada de hoy, en este tiempo que disponemos, es ver una breve introducción general. Pasaremos a ver cómo se mide la huella de carbono, cuáles son los siguientes pasos tras este primer diagnóstico de cálculo de huella de carbono. Posteriormente, veremos un poco más en detalle la herramienta SCOCO2, que es la herramienta gratuita que facilitamos a todas las entidades para que puedan hacer su propio cálculo de huella de carbono. Veremos cómo se maneja y cómo funciona para que podáis utilizarla vosotros mismos. Y por último, unas breves conclusiones finales. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es el propio cambio climático, ¿no? Pues bueno, siguiendo la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ya en su artículo 1 define qué es esto del cambio climático. Y es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por tanto, el cambio climático puede ser debido a cambios atropogénicos, es decir, a cambios producidos por la actividad humana, pero también a fenómenos climáticos naturales y a forzamientos externos. Por tanto, es la alteración de la composición atmosférica y la variabilidad climática. Como contexto internacional, un hito muy importante, como sabemos, es el Acuerdo de París, que se crea y surge en el año 2015, que es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en la que todos los países firmantes, más de 190 países, se comprometieron con el siguiente objetivo, que es limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados en comparación a niveles periostriales. Preferiblemente se puso el objetivo del 1.5, ya que de esta manera, siguiendo los estudios científicos, se demuestran que las consecuencias y el impacto que puede traer el cambio climático se verán reducidos en gran medida. Y otro hito importante es la Agenda 2030, en este caso, a diferencia del Acuerdo de París, no es un acuerdo jurídicamente vinculante, pero luego veremos que definen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y en uno de ellos en concreto se habla de lo que es la acción por el clima, en el ODS 13. Aquí a la derecha, simplemente gráficamente, queremos hacer hincapié en que estamos en la década decisiva, ya que se considera que el año 2030 es el año de verano retorno, y por lo tanto tenemos que actuar ya con la urgencia que todo esto consiguiera. Como comentábamos, la Agenda 2030 o 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se trata de un llamamiento de la ONU para transformar nuestro mundo hacia la prosperidad global de las personas y del planeta. Y por lo tanto, en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático juega un papel fundamental en la gran mayoría de ellos. Evidentemente, en el ODS 13, de acción por el clima, donde ya se establece la necesidad y el objetivo de actuar para mitigar el cambio climático, pero también tenemos el resto de ODS que están relacionados con ellos, como puede ser el ODS 7, Energía Sequil y Vieno Contaminante, el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsable, Fin de la Pobreza, o por ejemplo, la Reducción de la Desigualdad. Todo ello vemos que tienen, evidentemente, están influenciados por todo lo que es la acción por el clima y el cambio climático. Esto es una breve introducción, no queríamos tampoco profundizar mucho más, simplemente pues saber en el marco internacional que aplican a todos los países, tanto al otro lado del charco allí en Cuba como aquí en España, pues sabemos que todo este es el compromiso que tenemos como países y como a nivel internacional, de mitigar los efectos del cambio climático para evitar sus consecuencias más drásticas a final de siglo. Y ahora vamos a ver el motivo por el cual nos hemos reunido hoy, que es qué es esto de la huella de carbono y cómo se mide. Sencillamente, como ya adelantaba también Tania al inicio de la presentación, la huella de carbono es un indicador ambiental. Es un indicador ambiental que lo que nos permite es tener en cuenta la suma total de las cantidades de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera durante los procesos productivos de una organización, de un evento, de un producto o incluso de mi propia actividad como ciudadano. Aquí lo que se representa en este gráfico, en la imagen de la izquierda, tenemos lo que es el efecto invernadero de forma natural, el sol, la radiación del solar, llega a la Tierra y la Tierra la emite o la irradia en forma de calor. Gracias a los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, podemos alcanzar una temperatura adecuada para la vida. ¿Qué pasa, sin embargo, con la imagen de la derecha? Pues como sabemos, es el incremento del efecto invernadero debido a la actividad del ser humano. De manera que la actividad del ser humano emite gases de efecto invernadero, aumentando la concentración de estos gases en la atmósfera y produciendo, por lo tanto, un incremento de la temperatura dando lugar al cambio climático que estamos hablando hoy en esta sesión. Bien, visto que el agua de carbono es un indicador ambiental que nos permite tener en cuenta todo esto, ¿cómo se mide? Pues la unidad de medida son toneladas de CO2 equivalentes. ¿Qué quiere decir esto de equivalente? Pues que lo que nos va a permitir esta unidad es tener en cuenta la contribución de los siete gases de efecto invernadero que fueron reconocidos en el protocolo de Kioto, que son los que aparecen aquí en pantalla. Evidentemente, el mundialmente reconocido es el CO2, el dióxido de carbono, pero también se encuentra el metano, el óxido benitroso, el hexafloruro de azufre y los otros tres gases que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo podemos tener en cuenta la contribución de cada uno de estos gases? Pues a través de su potencial de calentamiento global en 100 años. De manera que, con un ejemplo claro y sencillo, es una tonelada de metano emitida a la atmósfera equivaldrá a 27,9 toneladas de CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque el potencial de calentamiento del metano es 27,9 veces superior al del CO2. Por lo tanto, simplemente con una multiplicación nos permitirá saber cuál es las toneladas de CO2 equivalentes de mi huella de carbono. Como os digo, si tenéis alguna duda o algún comentario, me podéis interrumpir directamente y lo podemos ir discutiendo o debatiendo sobre la marcha. En esta diapositiva lo que queremos representar es cuál es el origen de cada uno de estos gases de efecto invernadero. Hay algunos, pues como sabemos, que el CO2 es más conocido, pero es verdad que hay otros como los HFCs o los PFCs, que son gases más específicos que quizás podemos tener dudas de dónde provienen. El CO2, como sabemos, pues vienen de la combustión de combustibles fósiles, ya sea carbón, gas natural, petróleo, otros usos industriales y también de los propios cambios del suelo. El metano viene principalmente por la cría de ganado o actividades agrícolas, pero también de la gestión de residuos, del uso de la energía o incluso de las fugas de los sistemas de gas natural. El óxido nitroso principalmente viene por el uso de fertilizantes en las actividades agrícolas. Los HFCs son estos gases refrigerantes que se utilizan tanto en los equipos de climatización o refrigeración que podemos tener en nuestros hogares o en nuestras empresas. De manera que estos gases están contenidos en los circuitos de refrigeración y si tuviéramos algún tipo de problema o alguna fuga en estos circuitos estos gases se emitirían a la atmósfera y como son un gas de efecto invernadero contribuirían al cambio climático. Los HFCs son gases que son utilizados en los extintores para extinguir incendios. El hexafluoruro de azufre es un gas que es utilizado como aislante en equipos de distribución de energía eléctrica. Y por último el trifluoruro de nitrógeno que en este caso es utilizado en la fabricación de los famosos semiconductores. Vale, una vez visto de qué es esto de la huella de carbono su unidad de medida y de dónde provienen los gases de efecto invernadero vamos a comentar brevemente las metodologías más reconocidas internacionalmente para calcular la huella de carbono. Hay dos principalmente son el GHG protocol y la ISO 14.064. Ambas dos son metodologías son guías que nos permiten saber cómo debo de realizar mi cálculo de huella de carbono siguiendo estos estándares. El GHG protocol lo que hace es agrupar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en tres alcances alcance 1 alcance 2 y alcance 3. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente si queremos realizar el cálculo de huella de carbono de mi organización estaré obligado como mínimo a calcular alcance 1 y alcance 2. Sin embargo si sigo esta metodología el alcance 3 a día de hoy es un alcance opcional. Luego en la siguiente diapositiva veremos en detalle qué es esto de alcance 1 alcance 2 y alcance 3 y el por qué a día de hoy según esta metodología el alcance 3 es opcional. Sin embargo la última versión de la ISO 14.064 ya no habla de alcance 1 alcance 2 alcance 3 sino que habla de categorías y diferencia en 5 categorías de emisiones directas y 5 categorías de emisiones indirectas. Y además lo que trae como novedad y que es mucho más ambicioso es que ya todas las categorías son obligatorias es decir deberé de incluir todas las categorías que son relevantes según mi actividad. Por lo tanto a diferencia del GHG protocol ya no hay alcances opcionales sino que tendré que analizar cuál es lo más relevante según mi actividad y deberé de incluirlas en mi cálculo de huella de cable. Sin embargo en las siguientes diapositivas vamos a ver todo siguiendo la metodología del GHG protocol porque es la metodología que nosotros desde la Fundación Ecología y Desarrollo seguimos digamos en cada una de nuestras actuaciones. por ello vamos a hablar de alcances y no vamos a hablar de categorías. Entonces ahora vamos a salir un poco de dudas de qué es esto de alcance 1 alcance 2 alcance 3 que parece todo como muy muy ambiguo muy técnico pero realmente veréis que se define de forma clara y sencilla. El alcance 1 se define como las emisiones directas por fuentes que están en propiedad de mi organización o que están controladas por ellas sencillamente vamos a ver qué debemos de contemplar dentro del alcance 1 en primer lugar consumo combustible fósil en instalaciones fijas es decir tengo calderas para calefacción para agua caliente sanitaria tengo un generador de energía eléctrica que va con con gasoil pues si lo tengo deberé de incluirlo dentro del alcance 1 por otro lado también deberé de incluir dentro de este alcance el consumo de combustibles fósiles pero en este caso en los vehículos que son propiedad de mi organización ya sea pues para trasladar materiales productos residuos empleados pacientes clientes usuarios pues cualquiera desplazamiento que hagamos con los vehículos que son controlados o son propiedad de mi entidad deberé de incluirlo aquí también también debemos incluir el consumo de gases extintores de incendios en este caso esperemos que no sea del caso pero si hemos tenido pues la desgracia digamos de haber tenido un pequeño incendio y haber tenido que utilizar un extintor en ese caso deberé de incluir dentro del alcance 1 el uso de extintores y por último dentro de este alcance 1 lo último que debo considerar son las fugas de gases refrigerantes que hemos comentado anteriormente de estos gases que están en los equipos de refrigeración y climatización que pueden ser PFCs HFCs o el hexafluoruro de azufre por lo tanto si durante mi año de cálculo de huella de carbono he tenido algún problema con mi equipo de climatización o de refrigeración y he requerido que me hagan un mantenimiento y que me recarguen el gas que contiene este equipo deberé de incluirlo también dentro de la huella de carbono esto es en cuanto al alcance 1 como veis son cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta y al alcance 2 es mucho más sencillo se define únicamente como las emisiones indirectas por el consumo de electricidad por lo tanto para el alcance 2 únicamente debo tener en cuenta cuál es mi consumo eléctrico en kilovatios ¿vale? para incluirlo dentro de de este arcángel y ahora vamos a pasar al alcance 3 y vamos a entender el por qué siguiendo la metodología del GHG protocol por qué a día de hoy el alcance 3 es voluntario pues sencillamente es voluntario dada la complejidad que tiene porque se define como otras emisiones indirectas que evidentemente son consecuencias de mi actividad de mi organización pero que ocurren en fuentes que no son propiedad mía y que no están controladas por mí por lo tanto es mucho más complejo el 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 obtener los datos necesarios para poder calcular mi huella de carbono de alcance 3 por lo tanto aquí que incluimos pues por ejemplo bienes y servicios adquiridos por terceros pues el consumo de agua consumo de papel productos de farmacia en caso que fuéramos un desector sanitario servicios de lavandería servicios de catering cualquier servicio externo que hemos subcontratado a una tercera entidad podré incluirlo aquí bienes de capital en caso de que tenga adquisición de equipos informáticos muebles o inmuebles la gestión de residuos que genera mi actividad o también actividades relacionadas con el transporte pero que no se realizan con mis vehículos propios sino que lo realizo con medios externos como puede ser pues por ejemplo cuando los propios empleados de mi organización se desplazan de sus hogares al centro de trabajo y para ello utilizar por ejemplo transporte público autobús o cualquier otro medio de transporte pues aquí también debería incluirlo o incluso tengo que hacer una visita pues a otra entidad a un cliente a un usuario pues ese desplazamiento también habría que incluirlo dentro de la de CAUC3 todo aquello que se haga con vehículos o transportes que no son propiedad ni son controlados por mi organización por ello podéis imaginaros la complejidad de incluir a CAUC3 ¿no? es cierto que paso a paso año a año va siendo más sencillo la recopilación de esta información no es imposible pero es cierto que es más complejo que lo que sería el alcance 1 y el alcance 2 vale no sé si hasta aquí tenéis alguna alguna duda algún comentario por no ir siguiendo y dejando cosas atrás vale si no entiendo que que continuó vale y ahora os preguntaréis vale ¿cómo se calcula las toneladas de CO2 equivalentes teniendo en cuenta mis consumos como hemos dicho de combustible fósil de electricidad de agua pues para ello lo que utilizamos son lo que se denominan factores de emisión estos factores de emisión son publicados de forma anual por entidades reconocidas por ejemplo aquí a nivel nacional en España tenemos la OECC que es la Oficina Española de Cambio Climático tenemos la CNMC pero también existen otros organismos como puede ser por ejemplo en Reino Unido DEFRA o en Francia ADEME que publican como digo de forma anual factores de emisión que podemos utilizar en el cálculo de agua y de carbón ¿y qué son estos factores de emisión? sencillamente lo que nos dice es cuáles son los kilogramos de CO2 equivalentes asociados a mi consumo de lo que sea ¿no? en este ejemplo que tenemos en pantalla pues por ejemplo asociado al consumo de litro de gasolio o gasolina de manera que en este ejemplo lo que vemos es que por cada litro de gasolio que he consumido voy a emitir 2,516 kilogramos de CO2 equivalente sin embargo por cada litro de gasolina consumido emitiré a la atmósfera 2,248 kilogramos de CO2 equivalente ¿vale? de manera que una vez más parece todo muy complejo pero realmente es una multiplicación multiplicar mi consumo de gasolio en todo el año multiplicarlo por este factor de emisión y de esta manera puedo calcular cuál es mi huella de carbono asociada al consumo de gasolio es decir cuáles son los kilogramos de CO2 equivalentes ¿vale? antes de dar paso ya a ver lo que sería la herramienta queremos destacar el por qué es importante calcular la huella de carbono y qué beneficio podemos obtener como organización lo primero de todo es el primer paso necesario para la descarbonización porque evidentemente lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se puede conocer no se puede mejorar por lo tanto es el primer paso necesario para ello sin embargo es el primer paso pero no es el único es decir no podemos quedarnos únicamente en esa fotografía en ese análisis inicial sino que necesariamente después de este cálculo tenemos que definir un plan de reducción de mi huella de carbón es decir definir acciones que reduzcan mi impacto sobre el cambio climático ¿esto qué se produce? pues se produce en reducción de costes de producción y de servicio porque lo que voy a hacer es ser más eficiente optimizar recursos de manera que voy a voy a reducir en última instancia no sólo mis emisiones de toneladas de CO2 equivalente sino que evidentemente voy a reducir mis consumos y por lo tanto voy a reducir mi coste o mis gastos asociados a ese consumo adelantarnos a la legislación por ejemplo aquí a nivel europeo y a nivel nacional nos estamos encontrando de que cada vez la legislación es más exigente y lo que a día de hoy la huella de carbono es voluntaria ya está empezando a dejar de ser es decir ya está empezando a ser un requisito legal el calcular mi huella de carbono también sirve de modelo para la divulgación y sensibilización los ciudadanos están más satisfechos porque cada vez los ciudadanos estamos más concienciados somos más exigentes con la lucha contra el cambio climático vamos a conseguir por lo tanto mejorar la imagen de nuestra organización y también una mayor implicación de todo el equipo que forma parte de la organización hasta aquí es esta introducción sobre los conceptos de huella de carbono quizás han sido muchos conceptos o muchas ideas en poco tiempo pero veréis como luego posteriormente veremos como se usa la herramienta y me gusta ahí ya viendo el manejo de la herramienta entrar en detalle para que veáis que realmente es muy sencillo únicamente tengo que valorar qué año quiero hacer mi huella de carbono es decir ahora mismo estamos a fecha de octubre de 2024 por lo tanto como necesitamos saber los consumos de un año natural completo a día de hoy podré realizar el cálculo de huella de carbono del año 2023 porque tengo toda la información de enero a diciembre por lo tanto únicamente necesitaré recopilar todas mis facturas o mis registros internos donde yo tenga identificado cuáles son mis consumos y de esta manera trasladarlo a la calculadora de huella de carbono que luego veremos para poder estimar cuál es mi huella de carbono ya veremos que parecen conceptos hay varios conceptos pero que realmente es mucho más sencillo de lo que parece y como ya os adelantaba también en la anterior diapositiva la huella de carbono es el primer paso necesario pero no debe ser el único ya que como vamos a ver a continuación existen más pasos el primer paso necesario tras el cálculo es la reducción como decía yo hago mi análisis sé cuál es mi contribución mi huella de carbono y por lo tanto con este diagnóstico yo identificaré cuáles son mis oportunidades de mejora y a partir de ahí tendré que definir un plan de actuación un plan de reducción de mi huella donde se definan acciones en el corto medio o largo plazo para reducir mi huella de carbono aquí en esta diapositiva lo que nos gusta traer es que nosotros clasificamos en tres niveles de dificultad e impacto el nivel 1 sería más sencillo y el nivel 3 sería más complejo el nivel 1 serían acciones que se pueden aplicar de inmediato y que no requieren ni un gran esfuerzo de trabajo ni una gran inversión para aplicarlo aquí en este caso en el caso por ejemplo a nivel nacional en España un ejemplo que solemos poner es el hecho del consumo eléctrico depende que comercializadora eléctrica tengas contratada tu huella de carbono va a ser una u otra ¿por qué? porque depende de la comercializadora eléctrica con la que trabajes va a tener mayor o menor porcentaje de energía renovable a la hora de producir su energía por lo tanto ahí tenemos una acción relativamente sencilla para reducir nuestro impacto si no otro ejemplo que se nos puede ocurrir pues puede ser dar jornadas de sensibilización a todos los compañeros o empleados de concienciarnos de que tienen que apagar las luces tienen que hacer un consumo más eficiente etcétera el nivel 2 ya sí que requiere de un mayor presupuesto pues por ejemplo subcontratar un servicio de mantenimiento por un tercero para que me haga un mantenimiento periódico de mis equipos de refrigeración o de climatización de manera que podamos evitar fugas de gases refrigerantes eso sería un nivel 2 y el nivel 3 ya sí que requiere de una mayor planificación de una mayor inversión pues por ejemplo como puede ser la renovación de de vehículos la renovación de equipos todo ello requiere como sabemos de una mayor inversión económica y por lo tanto es más complejo de abordar aquí tenemos simplemente algún ejemplo pues por ejemplo instalar luminarias de tipo LED que son las luminarias más eficientes ahorramos consumo contratar electricidad de energías renovables la calefacción que se que esté regulada entre 19 21 grados esto pues en Cuba tenga la suerte de que no de que nos hace falta usar electrodomésticos y equipos eficientes instalar energías renovables pues bueno todas esas acciones que se os puedan ocurrir que sea de reducir mis consumos y por lo tanto de esta manera reduciré mi impacto mi contribución en mi huella de carbón lo mismo que decía antes no sé si tenéis alguna duda algún comentario que ahora mismo como estoy compartiendo pantalla no os puedo ver la cara entonces si queréis desbloquear el micrófono y decir algo pues bueno estoy a vuestra disposición si no seguiremos seguiremos con la con la siguiente la siguiente pasos esta pregunta si no por acá todo todo bien nos ve que estamos conversando entre nosotros porque precisamente estamos viendo entre lo que nos están presentando experiencias previas que teníamos algunas herramientas y nada confrontando la los conocimientos de ambos lugares y ya estamos viendo la diapositiva imaginamos que que va ahora a entrar en el tema de la compensación porque acá estábamos hablando de los conflictos que a veces se dan cuando se va a calcular la huella de capono de un proceso y está usuario con cliente o la huella de dos organizaciones que se unen para desarrollar una misma actividad con un mismo objetivo ahí hay cosas que se superponen entonces nada me imagino que sea parte de lo que está por venir igual ya veremos entonces más adelante si si es que tienen a a disposición algún algún software de cálculo que vean cómo se pudiera acceder y demás es una de las cosas que estábamos debatiendo acá y hay otra duda que también la quiero dejar para el final pero bueno yo la voy a decir ahora nosotros la experiencia que hasta ahora más o menos hemos trabajado es como a partir de la propia huella de carbono calcular las huellas ecológicas de determinados procesos o determinadas instituciones que parten del factor de emisión de carbono que ya hoy como ustedes vimos que ya no hay directos ni indirectos si son todos los alcances son importantes y todos hay que considerarlos compartimos ese criterio y y bueno si después ver si si la metodología porque la metodología que más hemos estado utilizando es la que tienen hoy nuestras universidades pero que también se deriva de metodologías de la Universidad de Santiago de Compostela allá en España que están certificadas y que y que unen a partir del cálculo de la huella de carbono unen toda una serie más elementos de consumo de disponibilidad y demás para calcular las huellas ecológicas pero eso lo podemos dejar para un segundo momento si le parece muy bien muchas gracias Tania pues bueno por dar un poco de respuesta a lo que habéis comentado si luego hacia el final de bueno en cuatro diapositivas llegaremos a la parte del software que ofrecemos desde desde la Fundación Ecológica y Desarrollo es una herramienta totalmente gratuita de libre acceso y que veremos que incluye alcance 1 alcance 2 y alcance 3 porque nosotros nos basamos en la metodología del GHG protocol evidentemente aunque la metodología como decíamos dice que alcance 3 es el voluntario nosotros en nuestro compromiso por acelerar y seguir avanzando más rápidamente en la descarbonización siempre animamos a que se incluyan en la medida de lo posible alcance 3 por ello veremos en la herramienta de que se incluyen varias fuentes de emisión entonces creo que va a ser muy interesante para todas vosotras y cualquier duda lo podremos ver en detalle vale como comentábamos el primer paso es el cálculo pero el cálculo simplemente es a modo de análisis y diagnóstico el paso necesario es el de la reducción para reducir en la medida posible mi contribución y mi impacto sobre el clima sobre el cambio climático en última instancia existe una última fase que es la compensación le decimos en última instancia porque se debe de compensar únicamente aquellas emisiones residuales es decir yo todos mis esfuerzos tienen que estar focalizados en reducir reducir mi huella de carbón y evidentemente toda actividad humana por desgracia va a tener un impacto casi siempre por lo tanto llegará a un punto en el cual no podremos reducir en mayor medida la huella de carbón por ello existe la figura de compensación que ahora veremos que es esto de compensar sencillamente la compensación consiste en dar un aporte económico que sea proporcional a bueno un aporte económico a proyectos destinados a captar emisiones estos proyectos pueden ser reforestación o deforestación evitada energía renovable suficiencia energética de manera que yo aporto económicamente a estos proyectos para que se puedan desarrollar puedan captar emisiones de la atmósfera y de esta manera compenso mi contribución o mi huella de carbón de manera que pueda alcanzar digamos la naturalidad climática en cuanto a huella de carbón por ello existe esa figura existe para que cuando llegue a un punto en el cual mi urbanización no pueda reducir en mayor medida su contribución su huella de carbono pues existe esa figura para compensarla económicamente estos proyectos de compensación están avalados y certificados por distintas entidades internacionales pues puede ser el VCS o el Gold Standard existen otras muchas más y también aquí traemos distintos tipos de proyectos estos proyectos son dentro de la Fundación Ecología y Desarrollo no somos desarrolladores de proyectos pero sí que damos a conocer proyectos de otras ONGs que desarrollan en otros países ¿vale? pues por ejemplo tenemos aquí un proyecto forestal en República Democrática del Congo que es sobre gestión y conservación de los bosques de manera que esto sería pues deforestación evitada o reforestación o forestación otros tipos de proyectos de compensación que existen los proyectos comunitarios que son facilitar soluciones bajas en carbono en aquellos países del sur global pues por ejemplo hornos de cocina limpios agua potable limpia energía energética etcétera de manera que se incentive pues como decimos soluciones que emiten menos que lo que podría emitir por ejemplo en cuanto a hornos de cocina que utilicen combustibles fósiles y por último también existen proyectos de energía renovables como puede ser proyectos de generación de electricidad limpia para comunidades locales y evitar emisiones pues estos proyectos son de energía solar hidroeléctricas eólicas el biogás la biomasa etcétera son simplemente para que veáis tres categorías de tipos de proyectos que puedan existir de compensación evidentemente según el tipo de proyecto según donde está localizado el precio por tonelada de CO2 a compensar tendrá uno u otro aquí por ejemplo está expresado en euros pero podemos ver que van desde el 12,2 euros por cada tonelada que compenses hasta por ejemplo 4 euros todo ya va a depender como decimos del tipo de proyecto y del precio que tenga que tenga en el mercado esta tonelada de CO2 vale aquí queríamos destacar perdón las distintas pases evidentemente tenemos como objetivo para cumplir el acuerdo de París en alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 si no no podremos cumplir con el objetivo de limitar por debajo del 1,5 grados centígrados el calentamiento global a final de siglo pero todo esto evidentemente es todo un proceso a largo plazo y en el que debemos ir definiendo distintos hitos intermedios hasta alcanzar este objetivo final aquí lo que tenemos son distintos conceptos por ejemplo reducción de emisiones pues como sabemos es calculo mi huella de carbono y defino acciones para ser más eficiente y reducir mis emisiones y mi huella de carbono siguiente fase puedo alcanzar la neutralidad en carbono si he reducido mis emisiones y las emisiones que no he podido reducir las compenso a través de un proyecto de compensación y luego se aparece aparecen aquí otros conceptos como puede ser alcanzar la neutralidad climática en cuanto a gases de efecto invernadero frente al del carbono y también un concepto que se utiliza mucho que es el de carbono negativo y es decir que he reducido al máximo mi contribución mi huella de carbono y compenso en proyectos de compensación por encima de lo que yo emito de manera que tengo un impacto digamos positivo esto es cierto que a día de hoy a nivel europeo hay una legislación que se está desarrollando para evitar el famoso greenwashing es decir el intentar decir el evitar que hay empresas que digan que son climáticamente neutras que son carbono negativo cuando realmente pues siguen utilizando combustibles fósiles siguen siguen emitiendo y por lo tanto pues no es muy acorde a lo que afirman ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado un poco con estos conceptos y ver que utilizamos lo que tenemos que hacer es como digo reducir nuestras emisiones y en última instancia podremos compensar nuestra huella de carbono vale pues ya hemos llegado al punto digamos más más importante todo esto es una una pequeña introducción pues bueno de entender el contexto entender qué es esto de la huella de carbono los siguientes pasos del cálculo y ahora vamos a ver como os decía la herramienta es con CO2 que es la herramienta que facilitamos desde desde CODES para que bueno que podáis entender cómo se maneja y esperamos que sea útil para todos vosotros para que la podáis utilizar esta herramienta está alojada o se encuentra dentro de la web de Empresas por el Clima ¿vale? Empresas por el Clima es una iniciativa sectorial dentro de la comunidad por el clima de la que CODES ejerce la Secretaría Ejecutiva pues bueno en definitiva lo que hacemos aquí es intentar trabajar con el sector privado o con organizaciones privadas o públicas también para que puedan hacer calcular su huella de carbono de manera que bueno esta presentación os la enviaré al finalizar la jornada de hoy tenéis aquí el link para poder acceder simplemente pincharíais y ya podréis acceder a la herramienta ¿cómo? pues bueno una vez que entramos a la web de Empresas por el Clima nos encontramos si pinchamos en esta en la esquina superior en esta esquina superior derecha donde aparece el simbolito de una persona si pinchamos ahí podremos registrarnos de forma gratuita dentro de esta iniciativa nos pedirá el nombre de la organización el sector tamaño código postal país persona de contacto e-mail habrá que aceptar la política y ya de esta manera nos habremos creado un usuario una vez que me he creado un usuario en esta plataforma ya puedo acceder a mi perfil y puedo tener acceso a todas las herramientas que ofrecemos desde Empresas por el Clima como veis pues tenemos varias herramientas pero la que hoy vamos a comentar es la de medir que es la herramienta es con CO2 que tenemos aquí en pantalla pincharíamos es con CO2 y ya nos derivaría a esta página que es donde se encuentra la herramienta esta página inicial pues te explica cuál es el objetivo de la herramienta es con CO2 que está basado en la metodología como decíamos del GHG protocol y que por lo tanto la herramienta contempla alcance 1 alcance 2 y alcance 3 como también decimos en el último párrafo es obligatorio calcular como mínimo alcance 1 alcance 2 mientras que alcance 3 es opcional sin embargo animamos a que a que se incluya también el alcance 3 también de forma gratuita si el usuario que está utilizando la herramienta tiene algún tipo de duda y necesita más información a través del correo que aparece aquí en pantalla se puede poner en contacto con nosotros para resolverle las dudas pincharíamos en acceder y ya nos aparecerían tres pantallas datos cálculos y análisis datos sencillamente son los datos iniciales de mi organización pero si pinchamos en cálculos ya la herramienta me da tres opciones cálculo de entidad cálculo de evento y cálculo de evento digital realmente hoy nos vamos a centrar únicamente en el cálculo de una entidad de una organización y no en la de un evento pero bueno sencillamente si tenéis curiosidad podéis también echar un vistazo a este apartado que os permite calcular la voya de carbono de un evento que podáis organizar en vuestras en vuestras actividades y ahora si os parece voy a pinchar en enlace para enseñaros ya de forma bueno ir viendo plasteando un poco la herramienta para que veáis realmente cómo funciona ¿vale? no lo vamos a hacer a través de un powerpoint sino que vamos a ver cómo se maneja habría que pinchar en el enlace vale y se nos abriría directamente la web de pesas por el clima dentro del apartado medir escopceos aquí se explica un poco en consiste y tendríamos que dar acceder aquí perdonad porque tengo yo la sesión iniciada os voy a explicar cómo habría que acceder ¿vale? en vuestro caso pincharíais en el simbolito que tenemos aquí arriba a la derecha y os aparecería esta pantalla como no tendréis a priori un usuario creado lo que tenéis que hacer es crear una cuenta daríamos a crear una cuenta y os aparece lo que os decía antes este apartado este formulario para que indiquéis vuestro nombre el sector el tamaño el país la persona de contacto y el email ¿vale? una vez que creéis aquí el formulario os darán una cuenta de usuario y ya podréis hacer accedo yo rápidamente a la cuenta de la compañía que tenemos para estos casos un momento que dejo de compartir tengo que ir al nombre vale vuelvo a compartir un momento vale ya habría añadido el usuario y mi contraseña y ya como veis puedo acceder a mi perfil y puedo acceder a todas las herramientas que se ofrecen pincharíamos como decía en la de Scope CO2 y veríamos la pantalla que os indicaba tenemos aquí datos cálculos y análisis daríamos acceder daríamos a cálculo estos son ejemplos que tenemos aquí guardados de otros casos pero en vuestro caso os aparecería en blanco daríamos a crear cálculo y como os decía aparecen tres opciones vamos a pinchar únicamente en entidad lo primero que me va a pedir la herramienta que indique el nombre de mi organización vamos a poner prueba que indique que año quiero calcular mi huella de carbono como veis a día de hoy siendo octubre de 2024 solo puedo calcular el año 2003 o cualquier anterior vamos a suponer que calculamos el año pasado la herramienta me pide que diga si lo que voy a aportar son datos reales o estimaciones simplemente es a modo informativo lo ideal evidentemente es que sean datos reales para que sea lo más ajustado posible país aquí lo que ponemos como nota es que esta herramienta puede ser utilizada por cualquier organización de cualquier país sin embargo los factores de emisión que utilizamos para calcular la huella de carbono son factores de emisión específicos para España por lo tanto si lo utilizamos en Cuba lo vamos a poder utilizar sin problema pero que sepamos que no va a ser una aproximación tan real como puede ser la que realice una organización aquí en España pero bueno supongamos ponemos Cuba la superficie de mi instalación y el número de empleados que trabajan pongamos por ejemplo 100 metros cuadrados y 10 empleados daríamos a guardar y aquí tendríamos la que acabo de crear ahora mismo la de prueba pincharíamos y una vez que pinchamos ya sí que accedemos directamente a la herramienta de cálculo de carbono de excursión como veis la primera información general es la que acabo de contestar pero ya aquí a la izquierda me aparece el árbol de navegación donde me indican alcance 1 alcance 2 y alcance 3 alcance 1 como hemos comentado inicialmente pues tenemos consumo de combustible fósil tanto en instalaciones fijas como en vehículos y maquinarias también tenemos el consumo de gases refrigerantes y el consumo de gases de extinción en cuanto al alcance 2 únicamente sea el consumo eléctrico y el alcance 3 como decíamos alcance voluntario sin embargo nosotros aquí ya incluimos fuentes de emisión que consideramos que son importantes y que a la vez pues puede ser más o menos fácil de recopilar tenemos el consumo de agua consumo de papel la generación de residuos los desplazamientos por medios externos el transporte por terceros o también el desplazamiento en itinere es decir los desplazamientos de los empleados desde su centro de trabajo a sus hogares y de sus hogares al centro de trabajo si os parece vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que me pide la herramienta y cómo calcula para que bueno cualquier duda que tengáis lo dicho me podéis interrumpir y podemos ir viéndolo sobre la marcha ¿vale? para que también podamos ir resolviendo todas vuestras dudas sobre conforme me vayan surgiendo primer punto alcance uno consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas aquí ya te explica un pequeño párrafo un pequeño párrafo de a que nos referimos tenemos que elegir el tipo de combustible e indicar el consumo anual lo primero de todo que me pide la herramienta ¿cuál es? me pide que diga tengo consumos de este tipo o no he tenido consumos este año o sin embargo no dispongo directamente de esta fuente de emisión supongamos que sí que tengo consumo de combustibles fósiles y le doy a tengo consumo una vez que he seleccionado esa pestaña me da la opción ya de añadir combustible al pinchar me aparece un desplegable con todos estos tipos de combustibles tenemos las B que son el gasoil tenemos las C que son las gasolinas pero también tenemos gas butano gas licuado gasolio B gasolio C coque carbón pues bueno un gran listado de los combustibles fósiles que se pueden utilizar en instalaciones fijas supongamos que en este caso utilizo por ejemplo carbón daría a añadir y lo siguiente me pide ¿qué es? pues ahora me pide que indique por un lado ¿para qué utilizo yo este carbón? pues por ejemplo lo utilizo para me lo invento cocina pues pincharía cocina y ahora viene lo importante introducir mis consumos en este caso en kilogramos en kilogramos de carbón que he consumido o bien mes a mes o bien de forma normal es decir si yo tengo facturas o registros mensuales pues puedo ponerlo mes a mes pero sin embargo si yo tengo registrado cuál ha sido mi consumo total en todo el año puedo incluir aquí el total del año ¿vale? supongamos este último caso y que ponemos que hemos consumido 10.000 kilogramos de carbón daría a guardar y como veis ya aquí se me guardaría esta opción es importante también destacar que esta herramienta lo que permite es una herramienta viva es decir no tengo que hacer todo el cálculo de golpe de vez sino que lo puedo ir haciendo poco a poco ya que es una herramienta que me permite por un lado volver a evitar y si me he equivocado o lo he dejado a medias podré evitarlo o directamente si quiero lo podría eliminar ¿vale? si me he equivocado ese sería un ejemplo otro ejemplo pues bueno por ejemplo si consumimos un gas natural y supongamos en este caso que no es para cocinas sino que lo utilizo para calefacción pues aquí tendríamos por un lado indicar la referencia del contador aquí utilizamos los CUPS pues bueno podríamos poner un CUPS o podríamos poner otra referencia y lo mismo consumo mensual o anual daríamos a guardar y como veis ya me aparecería ambos los consumos ya veis que es una manera muy sencilla paso a paso y muy intuitiva de poder hacerlo siguiendo en el alcance 1 el siguiente punto que tenemos es el consumo de gases refrigerantes aquí también hay un párrafo introductorio donde se explica qué es esto de los gases refrigerantes como decíamos he podido tener un problema en mis equipos de refrigeración en las nevelas por ejemplo o en mis equipos de climatización o por ejemplo de aire acondicionado y si he tenido alguna fuga debería incluirlo aquí una vez más me preguntan si tienes consumos si no has tenido consumos o si directamente pues en tu organización no tienes ni una nevera ni un aire acondicionado por lo tanto no tienes esta fuente de emisión pero supongamos que sí daríamos a añadir y que me pide sencillamente dos cosas por un lado que indiques el gas refrigerante que has emitido y que usa tu nevera o tu aire acondicionado supongamos cualquiera de estos y que indiques la cantidad de kilogramos que has recargado por ejemplo tres kilogramos daríamos a guardar y nos aparecería aquí ya en pantalla lo mismo podríamos eliminar o evitar o incluso añadir más consumos si fuera el caso en cuanto a gas y extinción de incendios es más de lo mismo aquí sí que puede ser que por suerte esperemos que sea la realidad siempre de que no haya tenido ningún tipo de incendio ni haya hecho ningún simulacro por lo tanto yo no haya usado mis extintores y tenga que indicar aquí no he tenido consumos sería digamos lo que suele pasar de forma cotidiana y lo ideal pero en este caso para ver el ejemplo supongamos de que sí que tenía un pequeño incendio en una cocina y él tenía que usar un extinto pues daría a tengo consumo seleccionaría una vez más el tipo de gas utilizado y la cantidad y daríamos a guardar ¿vale? de forma selfie por último dentro del alcance 1 tenemos dos opciones lo que son los vehículos y lo que son la maquinaria en cuanto a vehículos lo mismo podría ser el caso de que mi organización no tenga ningún vehículo o puede ser por ejemplo el caso nuestro aquí en ECODES ¿no? no tenemos ningún coche en propiedad de la fundación pues tendría que indicar no dispongo de esta fuente de emisión sin embargo pues supongamos de que sí que tengo daríamos a tengo consumo daríamos a llave y desplazamiento y aquí ya la herramienta le da cinco opciones puede ser que tenga un autobús o minibús un coche una furgoneta una motocicleta o incluso un vehículo pesado supongamos lo más común que es un coche o una furgoneta ¿qué me pide entonces la herramienta? en primer lugar tenemos que indicar qué tipo de combustible consume este coche es decir diésel o gasolina supongamos que este coche consume diésel B7 ¿y la herramienta qué tres opciones me da? pues me da o bien que indique el consumo en litros total en el año por ese coche creo que hemos perdido ¿hola? ¿me ha añadido alguien más? no sé si vale nos escucháis bien ¿verdad? no tenéis ningún problema de conexión vale soy yo misma que me uní porque se nos fue la electricidad vale ¿os habéis perdido mucho? ¿o seguimos adelante? podemos seguir no hay problema como os comentaba en este caso la herramienta nos da tres opciones lo ideal sería que tengamos registrado cuál es el consumo en litros de ese coche pero puede ser el caso de que no tengamos ese registro y puede ser que tengamos el dato en kilómetros recorridos durante todo el año o incluso el gasto económico en este caso en euros porque como decimos esta herramienta está centrada en el uso en España pero que sepáis que existen estas tres opciones ¿vale? no hay que rellenar las tres sino que hay que rellenar una de las tres según la información que dispongamos en vuestro caso podéis utilizar o bien el de litros o bien el de kilómetros recorridos supongamos que he recorrido pues en un año he recorrido mil kilómetros pues daríamos a guardar y aquí se nos guardaría ¿vale? esto en cuanto al ejemplo de vehículos en propiedad pero si vamos a maquinaria también tengo varias opciones ¿qué opciones tengo? puedo tener maquinaria agrícola maquinaria forestal o maquinaria comercial institucional e industrial supongamos que tengo una pequeña digamos desbrozadora o cualquier otro tipo de maquinaria para mantener el jardín arreglado digamos de mis instalaciones para los que tengan la suerte de tener jardín que no es nuestro caso pero bueno pongamos cortadora de césped ¿qué tipo de combustible consume? pues por ejemplo pongamos gasoil B7 y el consumo en litros pues pongamos 100 litros y aquí una vez más nos aparecería esta referencia esto sería en cuanto al alcance 1 que veis que no tiene mayor complejidad lo más difícil va a ser siempre el conseguir esta información es decir recopilar mis facturas recopilar mis registros internos donde yo controle mis consumos pero una vez que tenga yo esta mano únicamente es volcar toda esta información aquí en la herramienta para calcular mi huella de carga esto sería el alcance 1 el alcance 2 como decíamos únicamente es el consumo eléctrico aquí diferenciamos sin embargo dos tipos por un lado el consumo eléctrico que me he suministrado por otra entidad o también puede ser el caso de que yo disponga de instalación por ejemplo de placas fotovoltaicas para autoconsumo pues aquí también lo podré incluir evidentemente si tengo placas fotovoltaicas la contribución de esa electricidad va a ser cero porque es energía 100% renovable y por lo tanto no contamina o no tiene emisiones asociadas vamos a ver el primer caso que es el de tengo contratada los servicios de una suministrada eléctrica que me suministra mi energía que nos pide la herramienta por un lado que indiques la referencia del contador que digas una vez más el uso pues bueno podemos poner uso general y aquí sí que es cierto que bueno aquí es donde vais a encontrar mayor complejidad para las personas que hagáis el cálculo desde Cuba ¿por qué? porque aquí las comercializadoras son las que trabajan en España como se adelantaba anteriormente dependiendo de con qué comercializadora trabajemos nuestro impacto va a ser mayor o menor porque aquí en España existen comercializadoras eléctricas que producen el 100% de su energía de energía renovable ya sea solar eólica o hidroeléctrica pero sin embargo existen otras comercializadoras que no producen su 100% con energía renovable sino que lo producen pues mediante combustibles fósiles por lo tanto en ese caso el factor de emisión a aplicar sí que va a ser mayor en vuestro caso ¿qué tendréis que hacer? tendréis que indicar la opción otra la opción otra lo que hace es aplicar el factor de emisión medio de España evidentemente no va a ser lo mismo que haya en Cuba pero es la única aproximación que podemos hacer en este caso ¿vale? sería indicar la opción otra lo de disponer garantía de origen o no en este caso habría que indicar no pero que sepáis que existe una figura aquí en España que es que mi comercializadora eléctrica me puede asegurar por contrato que la energía que yo consumo el 100% o el porcentaje que llevemos a un acuerdo proviene de origen renovable por lo tanto por eso pedimos esta información en este caso tendremos que indicar no al igual que antes tenemos la opción de poner consumo mensual o anual el consumo anual pues es mucho más sencillo solo tenemos que poner un dato pero si queremos indicar el consumo mes a mes según facturas o al trimestre como queramos también lo podemos hacer supongamos anual y una vez más supongamos que he consumido en este año 10.000 kilovatios daría a guardar y como veis ya aparecería aquí recogido esta información supongamos también que en mi caso tengo o dispongo de una instalación de placas fotovoltaicas pues podría añadir aquí también podría poner tipo de energía fotovoltaica consumo o generación 1000 como decía este consumo no va a contribuir a mi huella de carbono pero indirectamente sí que lo va a hacer ¿por qué? porque yo voy a tener que pedir que me suministren menos consumo por lo tanto mi impacto va a ser menor por ello es importante indicarlo para poner en valor el esfuerzo que hace la organización en este tipo de acciones esto sería el alcance 2 y ahora llevamos al alcance 3 que como os comentaba es mucho más complejo ahora veremos el por qué básicamente es por la información que necesitamos para para calcularla pero me dije también hay algunas que es más sencillas que otras por ejemplo consumo de agua únicamente lo que necesito saber es cuál es mi consumo durante todo el año en metros cúbicos por ejemplo estamos hablando de que estoy haciendo mi huella de carbono del año 2023 pues pondría del 1 de enero de ese año al 31 de diciembre de ese año mi organización consumió un total de mil metros cúbicos de agua vamos a guardar y ya me aparecería aquí reflejo también aquí te va la opción de que si dispones de jardines o huertos y que no estén contabilizados en este consumo pues que puedas incluirlo aquí de forma diferencial vale vamos a suponer que no tenemos ni jardines ni huertos segundo punto que también es relativamente sencillo es el consumo de papel esto también es relativamente sencillo porque con las facturas lo puedo no puedo llegar a salir o con el control de registro interno vale aquí sí que nos piden cierta información específica del papel por un lado que digas cuál es el formato es decir cuál es el tamaño pues bueno si utilizamos folios normales es el DIN A4 tipo de papel si es un papel reciclado o virgen evidentemente el papel reciclado va a tener un menor impacto que lo que sería el papel virgen supongamos reciclado y el gramaje del folio un folio estándar suele ser de 80 gramos y la cantidad y aquí te indicamos cómo se debe hacer este cálculo pues bueno hay que indicar el número de hojas totales que he consumido en este año ¿cómo podemos hacerlo? pues bueno cuando un paquete de folios suele tener 500 folios pues habiendo el número de paquetes y multiplicándolo por el número de folios pues puedo saber cuál es la cantidad sencillamente supongamos en este caso que he consumido 100 folios de papel reciclado daría a guardar y aparecería aquí el consumo como veis el consumo de agua y papel sí que es muy similar a lo que sería el alcance 1 y el alcance 2 simplemente es tener un control interno o de las facturas o de lo que consumo sin embargo ahora ya vais a ver que es va siendo un poco más complejo lo que vamos a ver ahora el siguiente punto sería la generación de residuos ¿qué nos pide en este caso la herramienta? pues aquí ya nos pide que indiquemos la cantidad en toneladas anuales que ha generado mi actividad pues por ejemplo de plástico de basura de escombros de cualquier tipo de residuo como veis aquí tenemos clasificados por residuos no peligrosos y residuos peligrosos pues tenemos es cierto que puede ser puede darse el caso de que no esté de que haya un residuo que no esté pero los más comunes lo están ¿vale? supongamos que mi actividad únicamente lo que hace genera es residuos no peligrosos de plásticos de bases y podríamos que hemos generado una tonelada en este año estaríamos a guardar y lo mismo es decir el uso de la herramienta sigue siendo muy fácil ¿qué es lo difícil? el que sabemos que hay organizaciones que el tema del control de residuos pues no lo tiene muy detallado ¿no? por lo tanto es mucho más complejo el poder indicar aquí la cantidad que he generado durante el año es cierto que las empresas o las entidades industriales que producen más residuos suelen tenerlo más o menos controlado pero una pequeña oficina es más difícil ¿no? saber cuánta basura generas a lo largo del año pero bueno simplemente que sepáis cómo funciona esta parte de eso los últimos tres apartados hablan de transporte pero transporte como decíamos por terceros es decir no transporte por mi vehículo propio sino por terceros el primero de todos hace referencia a los desplazamientos profesionales con medios externos por ejemplo nosotros vivimos en en Zaragoza ¿no? una ciudad aquí en España y muchas veces tenemos que desplazarnos a la capital a Madrid para hacer ese desplazamiento pues vamos en tren pues aquí deberíamos de incluir todos esos desplazamientos y en este caso como veis tenemos opciones de autobús coche ferry motocicleta taxi tren o vuelo supongamos tren ¿qué me pide? por un lado tipología de tren evidentemente esto basado en la realidad que tenemos aquí en España tenemos el tren de alta velocidad cercanías larga distancia media distancia o tren internacional lo más común para nosotros suele ser el AVE y nos pide que indiquemos número de pasajeros kilómetros y trayecto es decir ida y vuelta supongamos que yo he hecho este año cinco viajes entre Madrid y Zaragoza que aproximadamente son 300 kilómetros y evidentemente si he ido tengo que volver a casa así que sería ida y vuelta daríamos a guardar y ya una vez más me aparecería aquí el consumo puedo hacer lo mismo con el resto de transportes vale se ha hecho tren como ejemplo pero tengo otras opciones que me va la herramienta vale por lo tanto estos son desplazamientos que yo como empleado u otros compañeros hacen o hacemos por motivos de trabajo es decir me tengo que desplazar a una jornada de formación me tengo que desplazar a una visita a cualquier motivo pues todo eso lo voy a incluirlo dentro del alcance 3 vale dentro de esta parte sin embargo tenemos otro punto que es el transporte por terceros en este caso de productos o materias primas por ejemplo también podríamos incluir aquí pues oye el desplazamiento que se produce para traerme aquí el propio papel de los folios o cuando viene aquí hacer la limpieza los desplazamientos de servicios por terceros lo podríamos llegar a incluir aquí aquí claro aquí ya es mucho más complejo que incluye que no incluyo pues bueno cuanto más incluyas mejor análisis estarás haciendo de tu huella de carbono pero evidentemente es muy complejo muy complejo contemplar todos y cada uno de este tipo de transportes sobre todo porque muchas veces tú contratas un servicio a un tercero pero no sabes de dónde viene o de dónde deja de venir por eso es mucho más mucho más difícil pero supongamos por ejemplo que somos una organización que producimos cualquier material y mi materia prima viene en barco pues seleccionaríamos barco elegiríamos qué tipo de barco contenedor general petrolero refrigerado pongamos contenedor la carga en toneladas que desplazan ese barco o sea que material que transporta ese barco mío pongamos que transporta a 100 toneladas y que hace 600 kilómetros nos daríamos a guardar y aquí nos aparecerá una vez más este consumo y ya por último tenemos el desplazamiento en itinere como decíamos el desplazamiento en itinere es el desplazamiento de los empleados desde sus centros desde sus hogares al centro de trabajo y viceversa ¿qué opciones me da la herramienta? pues evidentemente aquí tenemos suertes de vivir cerca de nuestro centro de trabajo podemos ir a pie a nuestra oficina pues podríamos ir a pie autobús urbano bicicleta coche metro motocicleta tranvía tren de cercanía pues bueno aquí intentamos incluir todas las realidades que pueden existir en una ciudad en España ¿qué tendríamos que hacer? lo más sencillo bueno si somos una pequeña organización en la que solo somos tres o cuatro compañeros pues evidentemente de palabra lo podemos comentar y rellenarlo aquí cuando ya son empresas o organizaciones más grandes lo que se suele hacer es una encuesta una encuesta a la que yo pregunte a todos los empleados cuáles cómo se desplazan a su centro de trabajo y cuántos kilómetros hay de distancia de esta manera que podré incluir aquí cuáles son la distancia que se recorre pues por ejemplo pongamos que en coche y que en total se recorre pues 15.000 kilómetros al año por todos los empleados que vamos a guardar y tendríamos esto ¿vale? hasta aquí sería la parte de qué datos necesito recopilar e incluir en las herramientas con CO2 para poder hacer mi cálculo de huella de carbón veis que a priori es bastante sencilla bastante intuitiva es verdad que luego cuando te pones a ello pues pueden surgir más dudas sobre todo en el alcance 3 porque es mucho más complejo pero veis que a priori no tiene mayor complejidad no sé si queréis comentar algo tenéis alguna duda en concreto o queréis que debatamos sobre algún punto que tengáis alguna duda lo mismo estoy a vuestra disposición lo que lo que necesitéis podéis desbloquearlo sin problema vale como como decía esto es el cálculo de huella de carbón pero como hemos dicho anteriormente lo importante es hacer un análisis de mis resultados para poder definir un plan de reducción por ello aquí a la izquierda tenemos el apartado análisis pinchamos daríamos el año en cuestión y entraríamos en la prueba que es la que estamos haciendo hoy ¿qué me da la herramienta? pues me da por un lado la totalidad de mi huella de carbono que en este caso en este ejemplo ficticio es de 19,93 y no solo me da el total que está bien saberlo sino que lo interesante es que me lo desglosa por fuente de emisión de manera que yo puedo identificar claramente cuál es mi principal fuente de emisión para trabajar sobre ella no tendría sentido que trabajáramos sobre en este ejemplo sobre residuos o papel que representa un 0% y no hacerlo de in itinere o por ejemplo de consumo de gases de extinción de incendios de gases de refrigerantes o de consumo de combustibles fósiles ¿vale? como digo es un ejemplo irreal pero nos sirve para que veamos cómo funciona la herramienta tendríamos que focalizarnos en aquellas que tienen un mayor porcentaje la herramienta nos representa también cumpliendo la metodología del HHG Protocol nos da resultados por alcances vemos que el principal alcance sería el alcance 1 y también indicadores de mi actividad que también son muy interesantes de hacer un seguimiento año a año ¿qué más nos ofrece esta herramienta? la posibilidad de exportarlo a un PDF y poder descargarlo en un formato digamos de informe ¿no? se me descargaría el nombre de mi organización la fecha el año y me explicaría aquí cuáles son mis resultados por ejemplo como decíamos aquí en el informe se destaca que esta organización ha generado 1.000 kWh de energía renovable para lo que consumo evitando un total de 0,26 toneladas de CO2 pues bueno este informe viene muy bien pues para tenerlo internamente poder valorarlo o incluso según el caso pues poder entregarlo como evidencia de que yo he hecho el cálculo de mi huella de carbono ¿no? que siempre suele ser un interés muy muy fuerte de las organizaciones vale hasta aquí llegaría lo que es la herramienta y como decía importante hago mi cálculo de carbono veo mis resultados y sobre ellos defino mi plan de reducción este plan de reducción tiene que tener en cuenta en la medida de lo posible aquellas fuentes de emisión más importante según mi actividad ¿vale? de manera que podemos tener un mayor impacto de reducción hasta aquí llegamos lo que sería el uso de la herramienta volvemos a la presentación powerpoint si queréis lo que os digo si queréis volver a hacer alguna pregunta alguna cuestión si no pasaríamos a ver un ejemplo un ejemplo real no sé Tania si quieres si quieres poner en común y debatimos todos juntos estas huellas para este hospital que tienen 30 pacientes 30 pacientes calculan unos servicios abiertos que sean sí acá estábamos es por el nivel de actividad que tenemos acá estábamos discutiendo debatiendo en el equipo porque todavía nos quedaba la duda de por ejemplo un informe país un informe país que está la huella que tiene un hospital grande como tienen por ejemplo en la plataforma y podemos decir nosotros como organización que la huella de nuestros trabajadores en acceso a salud a ese mismo hospital grande por ejemplo por consultas de emergencia o por de rutina los informes de país se ponderan datos o se suman las huellas sabemos que no se pueden sumar por acá también una de nuestras especialistas lo decía pero ¿cómo se haría esa condenación para decir que todo un proceso toda un área todo un sector o un territorio una provincia por ejemplo en la actividad agrícola tiene tal huella o en la actividad de salud tiene tal huella cuando está cuando hay varios valores tienen varios valores diferentes si por ejemplo la herramienta se pone al uso de todo un grupo de organizaciones de un mismo territorio hay elementos que se van a superponer ¿existe alguna metodología para ponderar esos datos? ¿para acercarse a un nivel lo más real posible? ¿a un valor lo más real posible? no sé es la duda que nos queda sí muy interesante lo que plantea en ese caso lo que se lo que se establece es que evidentemente hay que evitar la duplicidad en los cálculos es decir que dos mismas organizaciones estén calculando o estén teniendo en cuenta lo mismo de manera que contigualicemos dos veces lo mismo por ello cuando hacemos de forma agregada deberíamos de incluir únicamente alcance 1 o alcance 2 el alcance 1 o alcance 2 es propio de cada organización por lo tanto ahí sí que evitamos el solape que pueda haber entre una y otra organización cuando hablamos de alcance 3 dada la propia naturaleza de lo que significa alcance 3 evidentemente los desplazamientos de un tercero van a ser contabilizados por esa organización como alcance 1 entonces ahí estaríamos contabilizándolo dos veces por ello cuando intentamos hacer una estimación de una región de un sitio de un país lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta la contribución de alcance 1 o alcance 2 en el conjunto global para evitar duplicar dos veces este cálculo y luego además esta herramienta hay que tener en cuenta que está ajustada para entidades que luego por ejemplo la actividad agrícola es mucho más complejo es un sector muy especializado muy diferente utiliza fertilizantes utiliza otro tipo de sustancias que aquí no está contemplado y deberíamos de contemplar por ello esta herramienta no es adecuada por ejemplo para ese uso además también comentaros que bueno hoy os hemos traído esta herramienta porque es la herramienta genérica que puede aplicar a más sectores o a más ámbitos pero también tenemos una herramienta específica para el sector sanitario que es una herramienta que utilizamos para el cálculo de huella de carbono de hospitales de hecho venimos trabajando desde el año pasado con el ministerio de sanidad español para calcular la huella de carbono de los hospitales españoles y ¿por qué lo digo? porque esta herramienta también al ser específica para el sector sanitario se incluyen fuentes de emisión propias que no están contempladas en esta de aquí por ejemplo uso de gases anestésicos uso de inhaladores el uso de ambulancias pues bueno son propias del sector sanitario que en esta herramienta que hemos visto hoy no estaría incluido ¿vale? Bien, Candela bien muchísimas gracias es que John la duda nos surgía precisamente porque hoy sabemos por ejemplo cuando vamos a presentar un proyecto a un mecanismo internacional X el mismo elemento de evaluación de sostenibilidad de los proyectos muchos están inclinándose al tema de cuánto el carbono equivalente dejas de emitir en cuánto se disminuyen los factores de emisión en cuánto disminuyen las huellas y a veces los proyectos financiados por mecanismos internacionales de montos considerables de dinero pues piden no la huella o la disminución de factores de emisión de un grupo pequeño sino de un territorio de una actividad económica específica y entonces era por ahí con donde teníamos la duda ya sabemos que bueno en esos casos es mejor concentrar el análisis fundamentalmente en alcances unidos que son más específicos para determinada actividad o organización de modo que se aproximen un poco más los valores siempre siempre tener una línea base un valor inicial que puede tener determinado rango de incertidumbre pero es una línea base contra la unigma que se puede entonces medir algo al final después de hacer determinada intervención y entonces seguiríamos con incertidumbre pero igual si se respeta el mismo procedimiento inicial y el mismo al final algún movimiento debe existir y ya por lo menos es algo que nos ayuda a demostrar que las acciones que se implementan son viables y que pueden ser sostenibles en el tiempo exacto y sobre todo lo que decías cuando se nos da casos de contratos pues bueno con otras entidades que te dicen oye dime o estímame cuál va a ser la reducción de la huella de carbono gracias a este proyecto ahí lo que sabemos hacer es pues claro con esa acción estimar qué reducción vas a tener pues en transporte o en consumo eléctrico o cual fuera su naturaleza y de esta manera calcular cuál es la huella de carbono asociada a ello para decir pues mira gracias a la instalación de placas fotovoltaicas me invento gracias a la instalación de placas fotovoltaicas he reducido mi demanda de energía eléctrica a mi comercializadora un 30% por lo tanto con ese 30% he reducido mi huella de carbono pues multiplicándolo por el factor de emisión lo puedo estimar y entonces yo puedo ya decir que este proyecto va a suponer una reducción aproximada de X toneladas de CO2 equivalente suele ser la forma de aproximarlo que es una reducción aproximada de la unión que es una reducción aproximada seguimos nosotros por nuestra cuenta que simplemente pues eso destacar que ya hemos visto digamos lo más grueso de la jornada de hoy que era ver la herramienta de XCOMCO2 como ejemplo de herramienta que ofrecemos aquí desde CODES esperamos que sea útil para vosotras y ahora simplemente vamos a comentar brevemente un ejemplo de una empresa que con un pequeño plan de de acción pues redujo importante su huella de carbono y con eso ya podremos terminar ¿vale? o sea que podremos yo creo que tendremos unos 10 minutos si queréis para seguir un poco hablando de vuestras dudas inquietudes que creo que es mucho más interesante que una presentación vale el ejemplo real tenemos una empresa en España de es una empresa de desarrollo de software ¿vale? de informática tiene 35 empleados 3 oficinas y 400 metros cuadrados en total sus fuentes de emisión que tiene consumo de electricidad consumo de agua y papel desplazamientos profesionales en avión tren metro y taxi alojamientos y desplazamientos en itinerary todo ello supuso que en el año 2021 tuviera una huella de 91 toneladas de CO2 equivalente ¿qué hicieron? sencillamente evitaron a toda costa los desplazamientos en avión internando siempre en la medida de lo posible evidentemente sustituirlo por viajes en tren e instaurar o instalar el teletrabajo ya no se hace todo en presencial sino también se hace en teletrabajo y entonces las reuniones que antes se hacían presenciales se hacen online evitando desplazamientos innecesarios pues únicamente con esas acciones consiguen reducir su huella de carbono el año siguiente a 12,5 toneladas de CO2 lo que supone una reducción de casi 80 toneladas de CO2 equivalente por lo tanto una reducción de un 82% debido al uso del avión evidentemente eso es un caso extremo es un ejemplo simplemente pero que podemos ver que con pequeñas acciones o haciendo un análisis de oye realmente es necesario coger tanto el avión para hacer una visita de una hora o una formación de una hora no podría hacerlo online pues bueno gracias a esa pequeña acción esta empresa consiguió reducir su huella de carbono un 82% en cuanto a comunicación también queríamos destacar o solemos destacar que nosotros por ejemplo en esta herramienta os facilitamos una herramienta gratuita para que de manera autónoma podáis hacer vuestro cálculo de huella de carbono sin embargo existe una verificación por un tercero un organismo acreditado que lo que hace es yo como entidad acreditada verifico que realmente tu cálculo de huella de carbono está bien hecho esto que nos permite pues nos permite obtener un reconocimiento oficial un sello oficial de manera que ya no es que yo diga que mi huella de carbono es X sino que hay un organismo oficial y certificado en España tenemos la oficina española de cambio climático que es un registro oficial del ministerio de medio ambiente de España que lo que hace es tener un registro oficial para registrar mi huella de carbono y luego también os enviaré cuando os envíe la presentación un pequeño documento Word donde lo que hacemos es con un pequeño checklist guiar la valoración de que tengo que no tengo que incluir yo en mi huella de carbono que además es muy sencilla de seguir y creo que facilita mucho el trabajo así que si os parece os lo enviaré junto a la presentación para que lo tengáis disponible y ya como evolución final lo que hemos dicho la huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización es el primer paso necesario ya que lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se conoce no se puede actuar sin embargo esto me va a permitir tener una visión general sobre mis consumos de empresa pero no puedo quedarme únicamente en esa fotografía sino que tengo que definir obligatoriamente un plan de reducción para reducir mi impacto por lo tanto esto nos va a permitir reducir costes y mejorar procesos productivos reducir ese objetivo tras el cálculo ya que la compensación es lo último y también muy importante destacar que la sensibilización es la clave del éxito para cumplir el plan de reducción de mi organización es decir la verdad las digamos los directivos pueden definir un plan de reducción pero si no hay sensibilización y los empleados no contribuyen difícilmente se va a conseguir cumplir con el objetivo y con el plan pues hasta aquí hemos hemos llegado dejo de compartir sus parejas y nos vemos las caras las caras y bueno a vuestra disposición para cualquier pregunta nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.